Oye. ¿Todo bien? Has leído correctamente. En el título y la miniatura del vídeo. Solo las chicas pueden ver algo en este espejo mágico. Así es. Esta es la segunda parte de la serie Solo Chicas. Si aún no has visto la primera parte. Puedes verla después de este vídeo. Puedes encontrar el link en el comentario fijado. Y en la descripción del vídeo. En este vídeo te muestro. Un espejo mágico. Donde solo las chicas pueden ver algo. ¿Estás preparado? Hola chica. Eres increíble. Por favor. Dale un like a este vídeo. Y suscríbete a este canal. Antes de enseñarte el espejo mágico. Muchas gracias. Espejito. Espejito. Espejito mágico. 3. 2. 1. Bien. ¿Pudiste verlo? Si eres una chica. Probablemente pudiste verlo. ¿Qué era? Escríbelo. En los comentarios. Muy bien. Chao y. Adiós.